Hola a todos, bienvenidos una vez más a Soul on the Road Hoy vamos a ver la primera parte del viaje a Mont Tremblant La verdad es que fue bastante particular este recorrido En esta primera parte, cuan película venezolana de los años 80 Vamos a ver un poquito de marihuana y policía Ok, ya vamos a agarrar la 15 N y ahí creo que me tengo que cerrar el carro Un poquito más porque empieza a ver más bien El problema de esta autopista, aparte de que tiene mucho viento Es que la gente, como tiene tres canales y es abierta y es larguísima La gente rueda durísimo La velocidad máxima es 100, pero aquí todo el mundo rueda como a 120, 130 La policía le pone multas y la gente no le para ola igualito Aquí las leyes con respecto a las motos son muy severas El gobierno sencillamente no quiere que la gente ande en moto No le gustan los accidentes, no le gusta el ruido No sé, no le gustan muchas cosas Hay que decir además que como en cualquier parte del mundo Hay muchos criminales que andan en moto Igual que en Venezuela, bueno, creo que en Venezuela el ir motorizado ya es una palabra como mala Aquí no, pero ahí sí hay bandas que trafican droga que están en moto Entonces, bueno, la ciudad trata de limitar el número de motos Y una de las cosas que se les ocurrió, aparte de hacer un permiso muy difícil de obtener De obtener, perdón, lo dije en placer Hacen que los costos de matriculación sean muy muy caros Entonces, una moto más o menos grande vale 600 dólares al año solo la placa Más el seguro, los pagos, mantenimiento, etc. Así que una moto mínimo son mil dólares por año Como yo tengo dos y no soy rico Entonces decidí de rodar la mitad del año con una moto y la mitad con la otra Así que de esta forma, bueno, disfruto las dos Pero no pago doble inmatriculación, pago la mitad de cada una Esta moto es más pequeña y cuesta más barato la inmatriculación La placa, perdón Inmatriculación es francés Ahí está la policía Bueno, de todas maneras, en esta vez no voy tan despacio Que coño me voy a estar parando Pero ahí ya le dieron amor a alguien Esa es mi forma sarcástica de decir Cuando la policía da multas Para no estar diciendo que da multas Porque ellos, como ellos son sarcásticos también La ciudad no los llama policías A las policías que dan multas Los llama agentes de paz No sé por qué, pero eso me suena como Como una vaina de revolucionaria chavista, ¿no? Un agente de paz Te dio una notificación Yo digo, bueno, un agente de paz te dio amor Quiere decir un hijo de puta policía te pegó una multa Pero bueno, suena mejor decir que un agente de paz te dio amor Ok, este puente es porque estamos saliendo de Laval Laval, para los que no lo conocen Es una isla igual que Montreal Es casi el mismo tamaño de Montreal De hecho, Montreal y Laval son las dos islas que están en esta zona de Quebec Pero Laval está mucho menos desarrollada Es más agrícola y es como Generalmente la gente que vive en Laval Trabaja en Montreal Laval es como uno de los suburbios de Montreal Hay gente que maneja y uno no sabe si van a ir a la izquierda o a la derecha Pero uno los ve como dudando Y uno dice Este tipo se va a cruzar a la izquierda Y finalmente terminan haciéndolo Así que cuando yo estoy en la moto Tengo la tendencia a pitar bastante a la gente para que me miren Porque generalmente cuando están así dudosos Es porque no han visto que hay un carro o una moto atrás Entonces bueno Para evitar accidentes Siempre es mejor para venir Por cierto, estamos en la 15 Norte Esta es la 640 La 640 es mucho más pequeña Y más corta De hecho se acaba como en 5 kilómetros de aquí O 5, 10, no es mucho Tomaremos la ruta 344 Oca Oca es un lugar muy bonito En donde hay unas playas Que llaman aquí Que más bien es un lago para bañarse Y hay muchos motorizados en esta zona Porque uno bordea el lago Y es un camino que Es bastante lento Y digamos escenográfico 344 Oca a la derecha Aquí la velocidad es mucho más baja 50 kilómetros por hora Hay que tener cuidado Estos son los lugares de cultivo De manzanas Aquí uno paga un poquito Y entra y las recoge uno mismo Hay muchísimos en esta zona Fromaz Oca Esa es la fábrica de quesos Oca Los quesos Oca son muy Muy conocidos Y son buenísimos Se llaman Oca Porque vienen de la zona de Oca Son unos quesos Que se parecen un poquito Al bris De pasta suave Huelen fuerte Y son bastante Bastante buenos Aquí comenzamos a ver Las cosas bonitas Tienen hasta Egolien Que son los molinos de viento Pero ese molino No es para generar energía Ese es diferente Ese molino Es para Creo que es una turbina de calor Que mueve Un poquito de aire caliente En otoño Para prolongar La sesión De cultivo Wow Hay una cantidad enorme De lugares Para recoger Manzanas En esta zona Es más de lo que yo pensaba Este es otro No vemos las manzanas aquí Wow Aquí Venden marihuana De medicine box Wow Medical Medical Nos parece muy médico Porque lo ponen Bien grandote Si eso es médico Aquí todo el mundo Está enfermo Yo creo que Si está por todos lados Quiere decir que Alguien Te va a vender Un permiso médico Seguramente Pagas 30 dólares Te vende el permiso médico Y luego te venden La marihuana Ok Yo no sé si lo dije antes Pero aquí la marihuana Estuvo legalizada El año pasado Hace más o menos Un año que fue legalizada Cada provincia Tiene leyes distintas En Ontario Son concesiones privadas Bueno Alguien que Tenga su licencia de venta Puede hacerlo Pero En Quebec Como las cosas Son un poquito socialistas Es solamente El estado Que lo vende Entonces Se llama La Es Cruce Es la sociedad De cannabis De Quebec Bueno ¿Qué puedo decir de eso? Seguro la gente Que me está Escuchando En español Tiene muchos prejuicios Respecto a la marihuana Y bueno Yo entiendo Hay gente Que se comporta De manera Un poquito Delincuente Cuando fue Marihuana Y La marihuana Puede tener Consecuencias Para la salud Etcétera Etcétera Pero Como todas las cosas Yo creo que la marihuana Es algo Que está muy bien Que sea legal La razón principal Por la cual La legalizaron Es porque La marihuana Se vende aquí Como Si fuera café La gente La vende En todas las esquinas Ilegalmente Y hay una cantidad De dinero Que se maneja Por la mafia Y de manera ilegal Que es inmensa Para tener una idea El gobierno No sabía Cuánta marihuana Se consume en Canadá Y dijeron Bueno Vamos a hacer Este año Vamos a prever Una producción De 30 toneladas De marihuana Para el consumo Local Y ¿Qué fue lo que pasó? Al cabo de un mes Ya las 30 toneladas Desaparecieron Había un poquito De reserva Llegaron a 50 Al cabo de dos meses Las 50 toneladas Desaparecieron Y la gente Y la gente Continúa A comprarle A los malandros No sé Pero creo que el consumo De ese como 100 toneladas Al año Algo así Entonces Bueno Todo esto para decir Que la legalización Ha estado buena En cierta forma Pero el gobierno No tiene la capacidad De producción Para el consumo Local Es demasiado alto Entonces Bueno Me imagino que En este año O el año que viene La cosa más o menos Se va a mejorar O veremos Campos de marihuana Por toda Canadá Para satisfacer El consumo local La primera razón Que el gobierno Argumenta Para controlarla Es que bueno Eso es una tajada Bien grande De millones de dólares Ellos la querían Para ellos No para los malandros Y bueno A mí me parece Que eso está bien Porque ese dinero Fundamentalmente Va a las escuelas A los hospitales Va al bien común Y no a Los paraísos fiscales De los Narcotraficantes Entonces por ahí Todo el mundo Está ganando La otra razón Por la cual Todo el mundo Está ganando Es porque Yo tengo muchos amigos Que fueron a marihuana Y legalmente Eso está considerado Un crimen Así que legalmente Estas personas Son delincuentes Y tienen Una Un dossier criminal Bueno Deberían tenerlo Evidentemente No los han agarrado O a lo mejor Sí No sé Pero el problema Es que justamente Si alguna De estas personas Que yo conozco Que fuman marihuana Regularmente Los agarraban Con la antigua ley Tenían Un dossier criminal Lo cual Automáticamente Le cierra las puertas A trabajar En muchos lugares Por ejemplo El gobierno Y cualquier empresa Que haga Un Como usted dice Una investigación De perfil Automáticamente Va a A descartar El candidato Para un eventual puesto Porque tenía Un dossier criminal Sin saber Ni siquiera Si fue Porque fumó Un cigarro marihuana O algo así ¿No? Wow Marihuana por todos lados Entonces Bueno Si alguien Tiene un dossier criminal No tiene acceso A trabajo Al gobierno Tiene problemas Para hacer cualquier Este Para obtener Cualquier trabajo Privado Y lo peor No puedes entrar Más a Estados Unidos Porque en Estados Unidos A los canadienses No le piden visa Pero chequean Que no tengan Dosier criminal Así que Si fuimos marihuana En la frontera Te van a devolver El problema Es que La mitad De los vuelos internacionales De Canadá Pasa por Estados Unidos Uno de los aeropuertos Más grandes del mundo Es el de Nueva York Así que Las conexiones Desde Montreal Si quieres ir a Europa O Asia Generalmente Van a Nueva York Y luego se van Al este O al oeste Así que Eso es grave Porque Se limita mucho La salida De cualquier parte del mundo Esa es la segunda razón La tercera razón Y la última Para no ser Esto tan largo Aquí La marihuana Está reglamentada Un poco como La tasa alcohólica Es el THC Que es la sustancia activa Entonces Tiene un porcentaje Que es el porcentaje Digamos Que es apto Para el consumo humano Y que no te va A quemar las neuronas Y no te va a hacer nada Así que Si alguien Consume marihuana Producida legalmente Sabe que el porcentaje De THC Es el porcentaje Digamos Legal Que Consumido En cantidades Lógicamente Moderadas No va a hacer daño Para mi Ese es el principal De todas las cosas Es el punto más importante Por cierto Aquí empiezan Los campos de producción Que belleza Esto me encanta Una de las cosas Que más me gusta De rodar Son los caminos Del Campestre Los caminos Del bosque También son bonitos Pero los caminos Campestres A veces Tienen una amplitud Gigante A veces uno roda Solo por una carretera Muy pequeña Rodeado de campo Gigantesco Realmente Uno siente Como si estuviera Flotando Y es una sensación De libertad Que es incomparable Eso no se puede Hacer en un carro Solo se puede hacer En una moto O en una bicicleta También Lo que pasa Es que una bicicleta Bueno Rodando a 20 km por hora A 30 No sientes Esa sensación De como De flotar De volar Más bien Es como De caminar Pero si En bicicleta También es muy agradable Hacer eso Coño El policía Está ahí No sé Si me vio Si yo voy rápido O que coño Avanzó Rápidamente De una forma Agresiva Para apuntarme Con la pistola De velocidad Para ver Si yo iba Más rápido Pero bueno Estoy hablando Estoy paseando Que voy a estar corriendo Por cierto El policía Es el coño Creo que está detrás de mí Bueno Si me quieres seguir Que me siga La verdad es que Yo no voy a estar corriendo Y no es el objetivo Tampoco ¿No? Oye Eso sí es fastidioso Cuando se empiezan a seguir Si me va a parar Que me pare Pero no tiene ninguna razón Para pararme Ah Me está siguiendo Probablemente Porque me está verificando La placa Cuando uno no paga La placa Ellos le hacen algo En el radar Y les dice Que yo no tengo El permiso en regla O que no he pagado O algo así Entonces te paran Sin importar La velocidad A la que ahorita Estás rodando Pero yo tengo Todos mis papeles en regla Así que no voy a tener Ningún problema Mejor voy a Poner atención A la velocidad Porque si entro A una zona de 50 Y sigo rodando 80 Entonces ahí sí Me va a agarrar Ok Aquí está 50 Huevón ese me sigue Todavía sí me paso No No me estoy pasando Ah Ya se quitó Ah Ya se dio cuenta Que no cae en la trampa Eso es una lástima ¿No? Cuando llegué a la zona de 50 Y bajé la velocidad de 50 El carajo se fue Porque Pues no me pudo poner la multa Esta zona de 50 Está mal indicada Normalmente hay Páneles Que te dicen Zona de 50 Se aproxima Aquí no lo había Entonces claro Uno está rodando No ve el panel Y llegas a una zona de 50 80 Lo que pasa es que Como me estaba persiguiendo Yo me di cuenta Y bueno Y bajé la velocidad de una vez Pero Eso está mal Está muy mal Guau Estas casitas Que estamos viendo Aquí al lado Estas son casas De pescadores Estas son Abrigos de invierno Para pescar En el Sobre el hielo Quiere decir Que esta es una zona De pesca en el hielo La verdad es que Tengo una amiga Que me había dicho Ahora sí sé Ya sé dónde están Una de las cosas Que se hace aquí en Canadá Es pescar en el hielo Yo nunca lo he hecho Pero este año Voy a tratar de hacerlo Porque a Eric le gusta Cuando uno ya va Avanzado en el invierno No sé En enero O febrero Sobre los lagos Y ríos Se forma una capa De hielo Tan grande Que puede pasar Un tren encima De hecho Yo he visto Sin exagerar Los autobuses Que se estacionan Sobre los lagos Con gente Que tiene Motorhome Que se mete A pescar Lógicamente Uno puede abrir Un hueco Y meter la caña De pesca Y esperar Que el pescado Venga El pez Venga Pero bueno Eso a menos 20 La verdad es que A mi no me provoca mucho Entonces Esas cabañitas Son unos abrigos Que creo que Hasta calefacción Les ponen adentro Para que uno pueda Pescar En invierno Este Al interior De la cabaña Y esté protegido Del frío La pregunta Bueno Y poniendo calefacción No se va A derretir el hielo La respuesta No No se puede derretir el hielo Porque El aire caliente Va hacia arriba Para que se derrita Una capa de esas Tiene que haber Mucha energía Más de la que puede Producir Una pequeña calefacción Y sobre todo Tiene que estar Abajo el hielo O a menos que sea El sol Que permanentemente Lo derrita Pero para que eso Se derrita Pasa como Por lo menos Una o dos semanas De temperaturas Muy altas Entonces No se derrita El hielo Y no hay peligro Bueno La Chut Creo que lo iba a decir Antes Y me desconcentré La Chut Es un Pequeño pueblito Que es como Una encrucijada De dos vías Importantes Para los motociclistas Que son La 158 Y la 327 Y esta La 344 Son todas Vías Super bonitas Para visitar Todas estas zonas Que no están Muy lejos De Montreal Entonces La gente Tiene la tendencia A pararse En la Chut Para tomarse un café Comer Descansar Antes de continuar El camino 327 Norte Ahí vamos A la derecha Un alto Un alto Un alto Municipal Un alto Es como Un descanso Una zona De reposo Este es Este es uno Este es uno De los lugares En el camino Que uno aprecia Mucho en Quebec Porque uno De repente Está un poquito Cansado Y se para Y se consigue Como un pequeño Oasis Que tiene Tablas de picnic Lugares para parrilla Un pequeño riachuelo Un puente Hasta un barquito Para los niños Para que jueguen La verdad es que Es muy muy apreciado Ese tipo de cosas Y no están En todas las provincias Cuando uno va A New Brunswick Que es una maravilla También Una belleza No tienen esto Entonces uno No sabe que hacer Y uno ve Lamentablemente Gente que se para En el hombrillo Hace pipí Y cosas así Porque no hay nada Y esto no cuesta nada Es un espacio natural Simplemente previsto Para que la gente se pare ¡Gracias!